En mi clase hay 30 personas y 4 quinceavos son rubias. Ahora te piden ¿cuántas personas rubias hay? La respuesta es hay 4 quinceavos de 30. La palabra D se puede sustituir por el símbolo de multiplicación. 4 quinceavos por 30. ¿Cómo se hace esta operación? ¿Sabes hacerla o no? Bueno, como yo lo hago. ¿Cómo? Bien, 30 partido 1. Y ahora, 4 por 30 partido 15 por 1 que es 15. 4 por 30 es 120 y 15 es 15 y me da 8. El problema de antes era, te dan 8 personas de 30 y calculas la fracción. En este te dan la fracción y el total de personas. Y tienes que calcular cuántas son rubias. Otra manera de verlo es así. Tú divides las 30 personas que hay en clase en 15 grupos. Cada grupo tiene 2 personas. Y de esos grupos hay 4 que son rubias. Entonces el total de rubias es 8. Dividir esto entre estos, que es 2, y multiplicar por esto. Yo lo veo así más fácil, pero ya al gusto.